Diseñar es traducir lo invisible, invisible. Es comunicar, programar, proyectar. Implica conocimientos, intuiciones y toma de decisiones. Un diseñador incursiona en las áreas del diseño y la comunicación. Puede ser un gestor de proyectos, articulador de equipos interdisciplinarios, asesor en artes visuales, ilustrador, diseñador de mensajes gráficos para los medios incluidos los digitales y telemáticos. En fin, será capaz de analizar, entender y expresar la totalidad de su realidad social proponiendo su transformación por medio de la expresión visual. La Universidad Autónoma Metropolitana Guajimalpa capacita a sus estudiantes en diseño con tecnologías de video, computación, fotografía, técnicas gráficas y audiovisuales, con el objetivo de formar profesionales con aptitudes para programar, proyectar y coordinar actividades de diseño a través de conocimientos, habilidades y destrezas multidisciplinarias de manera que les permita analizar la génesis, desarrollo y dinámica de los procesos del diseño.